¡Hola niños! ¡Qué alegría estar con ustedes el día de hoy! Espero que se encuentren muy bien. Oigan niños, ¿a quién de ustedes les gusta viajar? ¡Qué bien! Porque el día de hoy nosotros vamos a comenzar un viaje. En este viaje nosotros vamos a dejar atrás todo lo que desagrada a Dios. Y nosotros vamos a seguir los pasos de un personaje de la Biblia que fue considerado amigo de Dios y héroe de la fe. ¿Tú sabes de quién se trata? ¡Sí niños! Se trata de Abraham. Abraham fue elegido por Dios para ser un héroe de la fe. Si tú tienes tu Biblia, ábrela en Isaías capítulo 51 versículo 2. Dice así, Mirad a Abraham, vuestro padre. Oigan niños, ¿pero por qué será que Dios nos mandó a mirar para Abraham? Abraham era un hombre que anteriormente se llamaba Abraham. Él estaba casado con Sarai. Ellos dos vivían en una ciudad llamada Arán. Ellos tenían un sueño muy grande que era tener un hijo. Era un sueño porque Sarai no podía tener hijos. En el lugar donde ellos vivían, toda la gente desagradaba a Dios. Ellos adoraban a otros dioses. Pero Abraham era muy diferente. Él adoraba solamente al Dios vivo. Y él lo demostraba con sus acciones. Y por eso Dios lo eligió a él para ser este héroe de la fe. Porque él, aún viendo que Sarai no podía tener hijos, él siempre creyó. Esas actitudes llamaron mucho la atención de Dios. Y fue cuando Dios lo eligió a él. Pero, ¿tú sabías que Dios te eligió a ti también? Sí, Dios te eligió para que tú seas un ejemplo de cómo caminar con Dios. Niños, nosotros tenemos mucho que aprender sobre este viaje de Abraham. Porque nosotros también estamos en este viaje. Entonces, no te puedes perder nada de los consejos de las educadoras. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!